¡Muy buenas, Zucarios! Aquí Jonny111 en un nuevo vídeo para el canal. Y bien, gente, al parecer durante los últimos otros vídeos han salido partidas paranámicas, como las habéis visto. Han sido partidas a cámara rápida, como si quita guapa de fondo ahí, el chunda, chunda, chunda a tope. Pero bueno, gente, hoy no os voy a traer partidas paranámicas, ya creo que es un poco hora de ir variando un poco la cosa. Y como habéis visto la miniatura, sí, está saliendo algo, cosa de la JMJ. Bien, ¿qué es esto que pone JMJ Remix? Vale, esto de la JMJ Remix, yo hice los vlogs de la JMJ, el año pasado. Y vale, pues estaba subiendo día a día, no sé qué, y del día a uno, el día a dos, el día a tres. ¿Qué pasó? Que cogí y borré todos los vídeos y esos vídeos pues se han ido a... se han ido. Entonces no existen esos vídeos ya, ya no podéis ver los vídeos de la JMJ. Pero también me siento un poco triste porque es que, tío, he quitado esos vídeos que la verdad que creo que era la serie que tenía, la serie más potente del canal que tenía, ¿vale? Pero, chavales, vamos a hacer una cosa. Vamos a rebajar esto de... y estuve diez días, ¿vale? Entonces, como se va a ser un remix, lo vamos a rebajar al doble, no, al doble, o sea, vamos a dividir entre dos, diez, entre dos, ¿cuánto van? Cinco, ¿vale? Van a ser cinco capítulos de remixes, ¿vale? De la JMJ, ¿vale? Pues voy a poner de forma salteada tomas que hice de mi estancia ahí en Polonia. Y bueno, pues un poco para que veáis la experiencia que se vive ahí en el ambiente de la JMJ. Y la verdad que, bueno, que fue un trabajo de filmación bastante bonito. Y bueno, señores, ya no me distraigo más. Que, bueno, ya estamos cerca de Semana Santa, ya vienen las profesiones y todo esto. Y bueno, pues ya es hora de darle duro con algo un poco más cristiano y más espiritual. Por eso he traído de la JMJ. Bueno, gente, os dejo aquí con las tomas que saqué en mi estancia en Polonia. Y bueno, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Que sepáis una cosa. Yo ahora la manera que tengo que organizarme es semana libre que tengo. La semana libre que tengo de Semana Santa voy a estar grabando un montón de vídeos. Y ya veréis que durante cada fin de semana se va a subir vídeo. Y así es como va la rutina, ¿vale? Y bueno, gente, ya me despido, que esté aquí hablando un montón. Venga, hasta luego. Y bueno, gente, dentro de nada vamos a coger el vuelo. ¿Quieres decir algo, Paula? Hola, soy Paula. Bueno, y bueno, vamos a... Yo estaré con vosotros durante este viaje también. Porque soy perfecta, así que... No, es broma. Porque soy yo. Ay, que me he caído. Cuidado. Es que aquí con el Bowsoria. Hola. Y bueno, pues... Dentro de nada vamos a coger el avión y nos vemos allí. ¡Sí! Ya nos vamos a Cracovia. Este es el avión que nos va a llevar a nuestro destino. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, pues aquí tenemos la maleta. Y la cogemos. Bueno, cogemos la maleta y aparcado, señores. Ya tenemos la maleta roja y aparcado. Bueno, pues ahora tendríamos que ir al hotel y el BPC y todo listo. Y bien, gente, ya hemos salido del autobús. Ya estamos en la residencia y nos van a repartir las habitaciones. Esta es Elena y aquí están unas... ¿Qué? Hola. Pamela. Esta es la señora que nos va a... Hombre, te ha pasado un poquillo el gorro, ¿no? No tengo ni idea, ¿vale? Hola. Hola. Sí, hola. Hola. Hola, Pamela. Hola. 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 Sí, un poco reyente, pero bueno. Y aquí está la residencia. ¿Qué? Hay que tener un punto de entrevista ahí. Bueno, bueno, es que ahí... Y bueno, pues aquí está la residencia. Bueno, oye, no sé yo. Yo creo que aquí buena acogida con la bandera de Polonia de España. Madre mía, por favor. ¿Qué? ¿Qué, Paula? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la llegada? Todo guay, ¿no? Bueno, pues ahora descansar, pero ahí está la... La tuve de grito con el lápiz. Ahora tendremos que ir a las camas y todo esto reinstalarnos. Y creo que haremos actividades luego a la tarde, ¿no? Y bueno, gente, ahí está la bandera de... ¿Cómo nos quedamos? Cinco... Eh, nos quedamos cuatro días. O sea, aquí es donde residiremos durante cuatro días. Y... Estarán cuatro capítulos de los blogs. ¡Ostras, madre mía! ¡Santo, Señor Jesús y Cristo! ¡Cristo! Esto parece... Eh, no sé cómo decirlo... ¡Harry Potter! Tienen un coro. Tienen un coro y todo. Fijaos, fijaos. Vamos a dejar aquí. Fijaos, fijaos. Está muy bien, ¿eh? Fijaos, fijaos. Madre mía, qué encantado en polaco. Está muy bien, ¿eh? Esto parece Harry Potter, tío. Y de licorio, los huecos. Porque Dios alcanzará misericordia. Vale, chicos. Estamos comiendo y por fin comida normal, ¿vale? Por fin tenemos pileta empana. Fijaos, por fin. Por fin pileta empana. ¡Sí! ¡Aleluya, que sí! ¡Sí! ¡Aranche! Y por favor, darle un aplauso por favor, aunque sea de 5 segundos, a Dominika, a nuestro amigo. Nos vemos ya al terminar la comida, ¿vale? Chicos, vamos a ir al sitio del parque y fijaos en el autobús. Número 11, ¿eh? Número 11, venga, vamos a meternos porque el número 11 es mi número. Y vamos para allá, venga, al autobús, para adentro, sea dicho. Un saludo. 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 Ahí no se ve, mira. Y ahora la venderemos, no te vas a venderla, no. Ahora la cambiaremos por cosas de otros países. Es que hay más gente, tengo que ver chistos. Estamos aprendiendo. Ya tenemos varios. Y ahora la he cambiado por otro pulserín. Pero no se enteran. Acércate más. Ah, mira. Ah, mira, estoy mirándolo. Eh... Mira, estoy mirándolo poco a poco. Dos hombres haciendo tres citas, sí señor. Ah, estoy mirándolo. Está bien. Mira, 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 mira. Señores. Para la postería. Me tostás. Esto es lo que queríamos hacer ayer, pero no podíamos hacerlo hoy. Vamos a subir la cuesta. Y luego vamos a bajar la cuesta. ¿Cómo se meten y se la veguen? Sí se me hacen el año, chaval. Están locos. ¿Están preparados? ¿Están empezando? A ver, a lo mejor este vídeo acaba mal, pero vale. Pero simplemente es el principio. Juan ya se ha quedado medio muerto. Juan se ha hecho daño. Juan se ha hecho daño. Y Carlos ha conseguido. ¿Somos genios? No, tú no. ¡Pero feliz! 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 ¡Hemos hecho a la casa! ¡Bien! Hemos visto al Papa! Ha pasado el Papa ahí. Y mira al putacielo, al putacielo hermano. No hay ni tormento ni nada. El Papa ha vencido al demonio. Desde la última batalla que tuvimos ahí en la Plaza de los Judíos esa. Joder, el papa triunfó Venció al demonio y lo echó de aquí El papa, es que hemos visto al papa En su papa móvil El papa A ver, espera, espera Que precesidad, por favor Está cuadrado la botella Está muy feliz Y todo, vamos Se nota que el tío vive la vida a tope Joder Aprovecha que ahí está Señores, aquí está la imagen Aquí está la imagen Y no sé si no se puede ver ni bien Pero Quiero mostrar Al contemplar esta imagen Y le da como un acercamiento Al señor Y es muy interesante Porque tiene muchos elementos Que representan una sola palabra O sea, solamente se puede describir con una sola palabra Que es No hay más Un grupo de octavo Ahí este Tengo varios segundos Con favor de los segundos Eh Aquí como papa Íltimo pasz Para el Otro Este libro No el actual Sino el anterior Eh Bueno Nos han estado contando un poco de su biografía y la verdad es impresionante, impresionante. Y luego, aquí a la derecha del todo te busco, bueno, todo de todo. Esta de aquí se llama María Teresa de Un Momento. Esta es Santa Faustina de Kovarska. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a bajar abajo y vamos a ver mucho más de esto. Y vais a apreciar más la imagen porque es que una cosa de estas solamente se puede ver una vez en la vida. Y habéis venido a viajar conmigo a este viaje y vamos a ello. Venga, vamos abajo y vais a... pero es que es una auténtica precisidad. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar la canción a mình. Vamos a empezar esa canción ahora, como estaba en medio del mundo. Y vamos a empezar la canción a vivir. Empre había sido una canción a mi dependent. Que la cantidad ¿e las salimas de vapor? Más agua, es 9 veces que hace algo comparto estos dos contenidos. En el tren, ¿vale? En el tren, ¿vale? En el tren, ¿vale? Es que está afectado de gente, ¿vale? Aquí está afectadísima gente, hemos tenido que llegar al vagón de maquinaria, ¿vale? Estamos aquí en el tren, el último vagón principal donde está el conductor... No, está el maquinista. Maquinista, sí, sí, sí. Es que ese es el punto esto de para los trenes. También, pero ya está, se va a permitir que voy a tomar el petro. O sea, ahí está el vagón del maquinista, si lo veis por ahí. Y bueno, bueno, bueno. Bueno, aquí estamos y a ver si llegamos a Cracovia. El autobús está petado. Tenemos miedo porque están milagros. ¿De qué gallo has ido a entregar bien? No sé, no sabemos si se ha metido más gente a la recuperación. Estamos nosotros aquí solitos. Que tengo miedo de lo que pueda pasar. Así que bueno. Yo también. ¿Cracovia no? Es algo que Dios quiera, por favor. Es algo que Dios quiera. Bueno, nos vemos ya en la ciudad de Cracovia para ir a... El santuario de la Divina, la Divina de Cracovia para ver el cuadro porque hay una gente que la quiero ver ya. Venga, nos vemos ahí. Hasta luego. ¿Papa? ¿Papa, cómo va a ser? Ah, sí, papá. Pues aquí está el papa. Bueno, ya lo veremos en carne y gozo. Ya lo veremos. Sí, bien. Y si nos sacamos un salpicón, vamos. Ya, lo guardamos, vamos. Vamos, increíble. Bueno, nos vemos ya en la ciudad de Cracovia. Bien, gente. Aquí estamos ya después del descansito. Y bueno, bueno, bueno. Hoy ha sido un día, el último día de aquí que hemos pasado en Brock Suave. ¿No? Brock Suave. En Brock Suave, sí. Brock Suave, lo he dicho bien. Nos dijeron desde por la mañana de ir a un zoológico, un altar, no sé qué historia. Sí, pero no fuimos. Al final hemos ido al mismo parque, la verdad. Exacto. Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, está bien, la verdad, el día. Mañana nos tenemos que bailar a entrar a las 5 o va a ser un día. ¡Qué putada! Putada, putada. Perdón por la brota, pero es verdad. Es que también... Es que, hombre, las cosas, en realidad, esas cosas son expresiones españolas. A ver, hay que tirar en los momentos. Estamos en Polonia, vamos a decirlo. Aquí es lo que tengo que representar. Hombre, cómo no. Español que esté viendo esto, que haya ido a la JMJ, que diga que sí, que somos españoles, hombre. Y bueno, que este día ha sido bonito, la verdad. Y nos vemos mañana en el próximo vlog. Bueno, aquí John Ercinto, donde se despide. Y adiós. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!